Talento a mano armada Un interrogatorio Una tortura Y un talento nacional Buscando expresarse Soy culpable, lo admito, pero déjame que hable Señor juez, me invito a que oiga la conversación que entable Todo empezó cuando solo tenía 15 años Un ritmo llamado rap me hacía sentir extraño Mi latir se aceleraba al sentir el bombo y la caja Y con cada melodía mi alma del cuerpo se escapaba Empecé a escribir lo que vivía y lo que pensaba Y vi que tenía un don y era que las rimas me acompañaban Entendí por qué soñaba con music desde pequeño Le empecé a agarrar cariño y me aferraba más al sueño El barrio es fuerte y vi una salida de escape Me dediqué a la música y me convertí en hip hopper Pero no fue tan fácil escoger esa carrera Porque el talento venezolano tiene mil barreras Vendí estupefaciente porque aún era un estudiante Y hay que pagar horas de grabación cuando se es cantante Y me lo siguen Y me lo siguen Múven Que nadie lo pare Y me lo siguen Múven Que nadie Nadie para el caminar del arte Nadie llega aquí para los sueños frustrarte Soma de enboar A mi no un farsante Que tú esa mano armada calentó pa' aniquilarte Pasaban los años y le seguía poniendo esmero Y me ganaba mil oyentes pero nada de dinero Me empapé más en el ámbito y aprendí tantas cosas Hasta la rosa más linda tiene espina venenosa Intenté sacar un disco que había escrito con mi pulso Pero en vez de talento debía poseer recursos Encontré un manager que decía que me ayudaba Mis canciones registraba escondido y me estafaba Conocí un delincuente inteligente sin pistola Agente de radio o comerciante de payola Me dijo tienes talento conquistarás corazones Yo te ayudaré consígueme solo 30 millones Me quedé en chop y descarté sonar en radio Porque ni trabajando dos turnos haría ese salario Humildemente reuní grabé un video en HD Lo llevé pa' la TV y me pidieron 10 mil por mes Y me lo siguen Múven Que nadie lo pare Y me lo siguen Múven Que nadie Nadie para el caminar del arte Nadie llega aquí para los sueños frustrarte Tomate en mua Babilón farsante Que tu esa mano armada calentó maniquilarte Descontento de que no valoren al rapero Y que en los eventos solo le paguen al extranjero Me di cuenta que tenía talento y me faltaba astucia Mi sueño se moría La mente se me puso sucia Vendría un evento Y lo producí en Vempre como siempre traerían artistas internacionales Y arme un secuestro con todo un plan maestro Para asegurar que me dieran cantantes nacionales Dos metales y un par de convives antisociales Capuchas y guantes para que nadie nos señale Intercepto el carro al individuo cuando sale Y le digo baja el vidrio quieres que el gatillo jale Llamo al padre que sea el dueño de la empresa Y le digo tengo a tu hijo apuntándole en la cabeza Me dice cuánto quieres pásate por mi oficina Y respondí no quiero riar quiero un show en esa tarima Ya te conté los detalles de este suceso Ahora si quieres maldito méteme preso Jesús tu esposa Mantén cajita en mi mano Mi moja de sumir el mundo de otro venezolano город de Stappano Bollos en esa areal Venezuela Bollos en sa s isto Venezolanos T fui Grysler D A La Comarca, Andidia, Shalom, do you know who we are, motherfucker? Graeco, en el beat, Babylon's going down, Chicken, Babylon, The Black D.C. going down. Y me lo sigue, mover, que nadie lo pare, y me lo sigue, mover, que nadie, nadie para el caminar del arte, nadie llega aquí para los sueños frustrarte, tómate en bórabe y no farsarte, déjate esa mano armada, talento, maniquilarte.